hola hola hoy no estoy delante de la cámara pero estáis viendo aquí en pantalla parte de lo que voy a hacer que son unas tarjetas chulísimas para halloween y una cajita para chuches así que si queréis disfrutar del proceso no os lo perdáis y nos vemos en la mesa en unos segunditos en primer lugar os voy a enseñar esta colección que se llama happy hunting y es de simple stories es una de mis marcas favoritas y bueno ya veréis ya veréis que súper chula es porque tiene unos estampados que me encantaron y bueno ya veis que aquí tiene cuadritos para recortar y hacer mini tarjetas o para lo que queramos este de estrellitas por detrás de líneas y no me digáis que el diseño no es pues una maravilla más un tanto diferente a los típicos diseños de halloween por ejemplo este de estrellitas no deja de tener las tonalidades típicas de éste de esta festividad pero mirad qué bonitos son si es que la verdad es que me encantaron cuando los vi bueno tiene este de murciélago por detrás punteado luego el que vais a ver ahora de telaraña que uso para una de las tarjetas este de cuadrillos que también es súper bonito y por detrás tiene florecillas y nada esta es la colección luego también los chicos de apanescrap me enviaron estos chipboards adhesivos que no me digáis que no son una pasada mirad qué bonitos son y también estos die cuts que tiene 64 piezas y son súper chulos bueno vamos al lío bueno para la primera tarjeta vamos a utilizar este papel decorado aquí tenéis las medidas 30,5 x 11 centímetros esta cartulina de 27 centímetros por 10 centímetros y esta última de 21 centímetros por 10 bueno en la primera tarjeta se trata de un desplegable es una tarjeta con unas medidas estándar no es difícil de hacer si seguís el proceso y bueno vamos al lío vamos a doblar por la mitad lo que va a ser la base de la tarjeta que es el papel decorado y ahora con la segunda pieza voy a doblar también por la mitad y de la forma que veis hacia el otro lado por la mitad voy plegando le doy la vuelta y doblo hacia la otra mitad no es nada difícil no tiene nos tiene que quedar algo así como un zig zag esta es la medida de 21 por 10 y vais a ver que voy a doblar por la mitad me voy a ayudar un poquito para hacer un pliegue ahí está y voy a doblarlo por la mitad ese es el primer paso bueno el segundo paso vamos a medir unos centímetros concretamente 5,5 centímetros desde los extremos hacia adentro tanto arriba como abajo ya veréis que ahora lo que vamos a hacer es que tomando como referencia esas marcas vamos a hacer unos dobleces en forma de x os puede parecer un poco difícil ahora sí pero en cuanto lo veáis en las imágenes seguro que es fácil veis aquí lo señalo con el dedo vamos a intentar hacer esos pliegues yo me voy a ayudar con con la tabla de cortar con la cizalla que también puedo plegar pero bueno aquí estoy marcando un poquito los centímetros porque no veía la raya y los estaba marcando de nuevo hacia abajo del todo así que ahora ayudándome y alineando las marcas lo que hago es hacer el pliegue veis marco y ya luego procedo a doblar bueno aquí me ocurre lo mismo que he hecho la marca un poquito hacia arriba y nada la marco bien y ya está la verdad es que es una tarjeta bastante chula porque luego el efecto es muy muy chulo valga la redundancia bueno ahora que ya tengo las marcas voy a doblar muy bien y esta parte es muy importante debemos plegar varias veces de hecho os diría que cuanto más rigida sea la cartulina pues bastante mejor porque luego la cartulina y bueno también tiene que ser flexible pero en mi caso es una cartulina normal bueno el siguiente paso es doblar como habéis visto que he hecho no os preocupéis porque luego vais a ver el mismo paso de doblar así hacia adentro de esta forma tan extraña pero lo voy a hacer ahora aquí a velocidad real y vuelvo a marcar otra vez porque es importante que esa pieza esté bien marcada la base de la cartulina voy a hacer una pequeña marquita hacia la mitad y doblando de nuevo la pieza de la cartulina negra voy a poner el digamos que el punto de ese triángulo justo en la marquita que he hecho y lo voy a pegar ahí así tal cual lo veis aseguro que estén pegadito y ahora vuelvo a poner pegamento en este caso yo uso el taqui glue y os recomiendo que uséis uno que sea muy potente también por arriba y lo dejo secar un poquito ahora en esta especie de triángulo voy a hacer una marca 5 centímetros tanto arriba como abajo y bueno voy a pasar a decorar el zig zag voy a llamarlo así que es el desplegable que vamos a ver cuando la tarjeta se abra y en este caso pues ya sabéis que estoy utilizando la colección de happy hunting de simple stories que es súper chula bueno como veis coloco el centro justo en la marquita que he hecho doblo esta parte derecha hacia el interior y en ese cuadradito pongo también pegamento presiono para que se pegue bastante bien y en el extremo izquierdo hago exactamente lo mismo pero en la parte de abajo es importante que esperéis un poquito a que se que bien porque esta estructura es la que se va a mover y necesitamos que esté bien seco he de deciros que a mí me costó bastante que se plegará la verdad es que me costó bastante pero mirad qué resultado la verdad es que es muy curioso es una tarjeta muy chula y bueno es un mecanismo que no es muy difícil de hacer y que luego queda así de bien ahora voy a pasar a decorar esta parte un poco he puesto cinta de doble cara y voy a poner esta cinta negra para hacer una especie de cierre con este mensaje tan chulo que dice trick or treat que significa truco o trato y ya veis que aquí termino de decorarla es algo muy sencillito pero mira qué resultón queda bueno aquí estaría la tarjeta terminada después de cada tarjeta voy a poner una imagen para que podáis verla mejor pero no me digáis que no es una chulada la verdad es que estos papeles me encantaron cuando los vi y tenía claro que iba a hacer algo con ellos bueno ahí lo tenéis esta es la primera tarjeta vamos a por la segunda para ella voy a usar esta cartulina negra con estas medidas que veis en el poste que he puesto y ahora este papel lo voy a doblar por la mitad de esta cartulina de esta forma esta es una tarjeta la que suele llamar clean and simple porque es súper sencilla de hacer de hecho ya veis que simplemente voy a decorar con el papel he elegido estos tonos así de rayas porque me parecen súper bonitos he puesto uno por delante y otro por detrás y luego con estos adornos tan súper chulos que vienen que son de cartón pues nada voy a decorarlo hago un falso punteado por el interior para luego escribir el mensaje ahí y así quedaría terminada de todas formas vais a ver que que al final he decidido poner unos murciélagos ya veis así que son ideales y esta es mi segunda tarjeta ya veis que sencillito y que fácil la tercera tarjeta es una shaker card ya veis que aquí hago un marco con estos dos troqueles de cuadros de rectángulo más bien utiliza este papel que me gustó muchísimo aquí tengo el marco y ahora lo que hago es la ventanita de la shaker con este acetato simplemente cojo las medidas y recortó con la tijera para pegar el acetato voy a usar cinta de doble cara como me veis hacer aquí porque creo que es la forma en que el acetato queda mejor mejor adherido bueno ya tengo mi ventanita la dejo a un lado y voy a por la base de la tarjeta que será esta cartulina blanca con estas medidas que veis en la pantalla y voy a proceder a doblarla por la mitad pongo el marquito encima y ahora lo que vais a hacer es simplemente pues buscarme unos adornos chulos que me gusten la verdad es que utilicé todos los daicas que tenía por ahí así que cuando me decidí por los que más me gustaban y cuando decidí cuál es cuál sería el diseño final pues empecé a pegar os dejo con este proceso que no es muy largo es cortito pero ya vais a ver que es algo que es al gusto que cada uno puede poner y decorar como prefiera y bueno ya veréis el resultado este es el paso en el que pongo algunas lentejuelas dentro y cuando lo tengo todo me veis aquí que habéis visto que he puesto este foamy pequeñito porque no tenía cinta de foamy alargada entonces lo que tuve que hacer es poner todos estos cuadraditos pero bueno me sirvió igualmente lo que hace el foamy es darle volumen y hacer que las cositas que se quedan dentro se muevan y así quede pues el efecto shaker como veis recortó el exceso de las flores y me dispongo a pegarla bueno ya veis que ha quedado así fantasmita chica se me deja un poquito tapado pero bueno luego las lentejuelas se mueven y la verdad es que es súper bonito os dejo una fotillo para que la veáis y no me digáis que no es ideal bueno vamos con la caja de chuche en el que voy a usar una cartulina negra con esas medidas que veis en pantalla y voy a hacer unas dobleces unas marcas a 4 pulgadas y media y a 6 pulgadas y media giro el papel 90 grados y algunas marcas a 2 y a 6 pulgadas la verdad es que es algo muy sencillo de hacer y no es muy complicado me vais a ver usar las tijeras para hacer unos cortecillos tanto la parte superior como inferior de esta forma para que podamos unir las piezas bueno recortó de esta forma para que luego al intentar encajar las piezas no me molesten y se me monten unas encima de otras bueno pliego bien es muy importante que lo hagamos para que el papel esté flexible y luego se nos quede perfecto como veis pliego por todas las marquitas y a continuación lo que voy a hacer es elegir un papel decorado para decorar la cajita yo en mi caso he elegido este de circulitos porque es un papel más dentro de los que había en la colección es el más neutro para que luego pueda decorar con muchos daicas por encima y bueno como no ahora viene el momento del fallo pero bueno no importa ya veis que ahí no iba y va al otro lado no pasa nada cojo otro papel lo pongo en el otro lado y listo monto la cajita que no entraña ninguna dificultad y lo que voy a hacer a continuación es buscar un papel para hacer una especie de asa para la cajita en mi caso se trata de una tira de 2 pulgadas por 8 pulgadas que voy a decorar también con el mismo papel usando esta cinta de doble cara voy a hacer una marca a la mitad para que me permita doblarlo así de esta forma y pongo cinta de doble cara aquí es importante que utilicemos también cinta de doble cara para que se sujete bastante bien con bastante fuerza y como veis la monto así es algo muy sencillo de hacer y así quedaría terminada la cajita para chuches ahora es el momento de decorar esto ya sabéis que va en cada uno según su imaginación y a libre albedrío yo en mi caso estoy utilizando estos chipboard que son adhesivos que son de la colección que son una pasada me encantó decorar con ellos y también uso algunos daicas para terminar de decorar la verdad es que me he divertido muchísimo con este proyecto haciendo las tarjetas y la caja de chuches la verdad es que esta colección me ha encantado de verdad he usado otros papeles de halloween pero este me chifla porque son un tanto diferentes a los típicos papeles de halloween así que bueno os voy a mostrar ahora como queda la cajita ya terminada ya veis que super cookie cada uno puede decorarlo como más le guste yo en este caso como es de chuches pues he puesto algunos cupcakes y chucherías y ha quedado así bueno solo deciros que espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo haciéndolo que tengáis un feliz halloween si lo celebráis o no y nos vemos en otro vídeo dentro de poco un beso chao